Me levanto, me depara el pantujer, y las otras madrugadas, la luna bloqueada de él. Ay, hombre, en el camino de mi vida, muy orgulloso, rico que a ella le gusta, que cancón las yeguas cristalinas de mi mano, que linda que canta la nirla, que lindas son las mañanitas cargadas de aromas.